¿Qué es el nacimiento de María? Lo que nos dice esta segunda lectura, la palabra de Dios nos ofrece, es de la carta que escribe Pablo a Filemón, estamos en los versículos 9, 10, 12, 17, esta carta prácticamente no llega ni a tener capítulo por decirla porque es una cartita que ni tiene divisiones de capítulo, solamente versículo porque es cortita, entonces es una carta que envía Pablo a Filemón. Y le está dejando en sus propias manos a este nuevo cristiano, a este a quien ha conocido también en la prisión porque Pablo estuvo encarcelado y allí en la prisión le ha conocido a este esclavo a quien ahora que consigue su libertad lo está reenviando a este señor, ¿verdad? que es Filemón. Y justamente Pablo por eso después de toda una situación que había vivido este esclavo por el cual estuvo en la cárcel, ahora le presenta de nuevo y le dice, Bueno, Filemón, aquí tenemos que hacer algo, recibelo verdaderamente a este esclavo como hermano querido, recibelo como si fuese tu hermano a pesar de que era su esclavo, ¿entiendes? Entonces, vamos a reflexionar un poco, nos dice lo siguiente, yo, este anciano Pablo y ahora prisionero por Cristo Jesús, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Ahora te lo envío y con él, mi corazón, habría querido retenerlo junto a mí para que en tu lugar me sirviese en esta prisión que sufro por la buena noticia. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada para que tu buena acción no sea forzada sino voluntaria. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente y no ya como esclavo sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como cristiano. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, esta carta se nota que es una carta que sale del corazón verdaderamente de Pablo, ¿verdad? Ante esta realidad. Y fíjense algunos elementos que a nosotros, queridos hermanos, nos tiene que llamar la atención. Sobre todo mirando en un sentido más bien, no tanto histórico, ¿verdad? Dentro de este contexto que ya hemos dicho, cuál es la situación, ¿verdad? Dentro de un contexto histórico. Pero sin embargo mirando desde un contexto más bien teológico que nos tiene que ayudar a nosotros a entrar más y a entender este camino de la vida cristiana. Cómo nosotros tendríamos que también comportarnos, cómo también nosotros tendríamos que hacer en nuestro relacionamiento con los demás. En primer lugar, Pablo se presenta, yo anciano, dice Pablo, el presbítero. Por una parte tiene un significado muy lindo, ¿verdad? Del hecho de yo anciano, presbítero. Incluso de ahí viene la palabra que nosotros utilizamos, el presbítero. Que después también queda el sacerdote o todo aquel que queda al frente de la comunidad. Pero ¿por qué? Porque justamente lo que te va a querer decir con esa palabra anciano o con esa palabra presbítero, te quiere demostrar y te quiere decir todo un bagaje de experiencia que está llevando consigo mismo. Te va a hablar desde aquello más profundo que tiene en su corazón y que ahora te quiere transmitir. Y por eso entonces, yo Pablo, anciano, pero ahora en una situación muy interesante, otra situación que él comparte aquí con Filemón. ¿Cuál es? Ahora dice, estoy prisionero por Cristo Jesús. Es decir, Pablo le está escribiendo desde su propia prisión. Pablo le está escribiendo entonces desde una experiencia profunda que él vive en su corazón, en su vida. Algo que él entonces, como muchos otros, han sufrido o sufren en su vida de todos los días. Digo, entonces la ñandela ya entra, lleva como si fuese, ah bueno, esa persona te habla, te hace los discursos, pero no tiene una experiencia profunda dentro de su corazón o de su vida que te pueda convencer. Porque normalmente, ¿qué es lo que más a nosotros nos convence y qué más nos ayuda para que podamos dar también ese testimonio y ese ejemplo de nuestra propia vida? Y es aquello que nosotros vivimos. Y Pablo lo ha vivido y Pablo lo vive ciertamente en la prisión. Y es eso entonces. Anciano como experiencia, presbítero, ¿verdad? Como experiencia y luego también como prisionero de Cristo. Esto quiere decir que andas a ena cualquiera huiró reíla oñe ande, andas a ena cualquiera huiró reíge ita ande, sino que te está diciendo lo más lindo y lo más profundo de una experiencia que él vive, que sufre. Luego utiliza otro elemento muy importante en este versículo 10, dice, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión. Elementos importantes dentro de su discurso. Te suplico, es la súplica entonces de parte de Pablo. Es decir, aquí hay también en su relacionamiento con la otra persona, es tan importante nosotros tener en cuenta esto. Imagínense Pablo, ya anciano, con toda una carrera, con toda una experiencia de prédica, de sufrimiento, ahora en la prisión. Sin embargo, él de nuevo, ante el otro, se pone en esta actitud de súplica. Yo te suplico, yo te pido, quiero interceder por esta persona. Es decir, te mando, te exijo, quiero que hagas esto. No, yo te pido, te llevo, sino que Pablo, sin embargo, pide, suplica. O sea, se pone en manos también de la otra persona. Y más adelante justamente hay otro detalle muy importante, ¿verdad? Que tiene relación con esto mismo, ¿verdad? Porque dice, no quiero forzarte a algo. Quiero que en todo caso vos lo puedas decidir. Pero para eso entonces necesitamos un diálogo, un encuentro personal, un intercambio de ideas. Qué lindo que es esto entonces queridos hermanos porque Pablo, podríamos decirle, es el que está al frente de toda la comunidad. Mirá que Pablo es un gran personaje, incluso si nosotros hoy somos cristianos y estamos aquí, es gracias a Pablo que se lanzó, salió prácticamente de un esquema simplemente de un judaísmo donde se podía encerrar y morir este cristianismo. Él se lanza, se abre a los gentiles, se abre a los demás. Entonces tendríamos que respetarlo muchísimo. Pero a pesar de eso, él se presenta y dice, te suplico, te pido. Y después dice otro elemento, en favor de un hijo mío que yo engendré en la prisión. Esto nos da coraje y nos da entusiasmo también y nos hace entender que el cristiano de por sí, es decir, nosotros, tenemos que estar en este camino siempre de ofrecer en cualquier lugar en que nos encontramos, de ofrecer el Evangelio, de ofrecer a Jesucristo a los demás. Pablo no hay que ver hoy. A pesar de que está en la prisión y podía estar llorando y podía estar diciendo, No, él sigue trabajando y él sigue convenciendo y predicando la buena noticia de Jesús. Y aquí ha engendrado otro hijo, Onési. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!